Ni vos mando yo a la tarima y le ven a cantar de una manera especial, girls. El doctor Alex Arroyo, que viene a besar el sentido de decirle cuando te quiere, mujer. Yuris. Vengo cantando, vengo cantando y que todo el mundo mira, está bailando. Vengo cantando, vengo cantando y que todo el mundo mira, está gozando. Escucha, mamacita, yo te voy a decir con otro despiste, es otra cosa conseguir. Mira, porque mis ojos miran, nunca han llorado. Por mi corazón, nunca he visto las imado. Porque mis ojos miran, nunca han llorado. Porque mi corazón, nunca he visto las imado. Y dice, vengo cantando, vengo cantando y que todo el mundo mira, está bailando. Vengo cantando, vengo cantando y que todo el mundo mira, está bailando. El doctor contigo viene a besar el sentido de cuando te quiere, mujer. Yuris. Ay, lo que yo quisiera es que tú me explicaras. Es la verdad, la verdad. Es porque la separación tan pronto, amor. Si lo nuestro viene comenzando, lo me gustó. Ay, Dios mío, ven y ayúdame a olvidar. Ay, mami. Mami. Dime la verdad. Ay, mami. Mami. No me mientas más. Ajá. Ay, mami. Mami. Dime la verdad. Mami. Ay, mami. Mami. No me mientas más. Mira que mi corazón está latiendo solo por ti. Eres tan grosero. Ay, mira que yo te quiero, yo te quiero que vuelvas a mi lado. Ay, mi corazón no aguanta tanta soledad. Vaso. Ven conmigo que te quiero de nuevo. Ay, mi amor. Ya vente, ya. Sube a la tarima. Vengo cantando, vengo cantando. Y que todo el mundo mira, está bailando. Vengo cantando, vengo cantando. Y que todo el mundo mira, está gozando. Que hay un ritmo ruido y pa' que puedas bailar o no. Pa' que solo la chica, mina, pueda gozar. Escucha, mamacita, yo te voy a decir. Con otro te piste hasta otra punto cuando hay que ir. Mira, porque mis dos comidas nunca han llorado. Porque mi corazón nunca quito latir. Y te vengo cantando, vengo cantando. Y que todo el mundo mira, está bailando. Vengo cantando, vengo cantando. Y que todo el mundo mira, está bailando. El doctor Alecario, contigo mi amor. Escúchame cantar. Guiones. Ay, yo quisiera que tú me explicaras, amor. Que la quiere, yo no. Yo ves que te quiero, vuelve a mi lado pronto. All right. Mira que Nicumán y Alex aquí te están cantando. De corazón, escucha lo que te quiero decir. Go. Ay, mami. Mami. Dime la verdad. All right. Ay, mami. No me mientas para más. Ay, mami. Mami. Dime la verdad. Ay, mami. Mami. No me mientas más. Mira que mi corazón está latiendo solo por ti. Digo que sabes más. Mira que no aguanto tanta soledad de estar sin ti. Ahora. Yo te amo, vuelve a mi lado lo más pronto. Mi corazón aguanta tanto tiempo, mi amor, de estar sin ti. Vengo cantando, vengo cantando, vengo cantando, es que todo el mundo mira que está bailando. Vengo cantando, vengo cantando, es que todo el mundo mira que está bailando. Vengo cantando, vengo cantando, es que todo el mundo mira que está bailando. Ay, mami.